Muy bien jóvenes de décimo grado, voy a explicarles lo que quedó incompleto con respecto al tema de la tabla periódica. Tenemos que la historia de las familias de la tabla periódica, los aspectos importantes. Teníamos que los precursores de la tabla periódica había sido Dodereiner, Newlands y Mendeleev. ¿Dodereiner qué fue lo que hizo? Pues Dodereiner lo que hizo fue ordenar un conjunto de cada tres elementos químicos que tenían características físicas iguales. Este lo ordenó de acuerdo a los grupos que se encuentran dentro de lo que es la tabla periódica, pero no pudo encontrar suficientes triadas para construir un sistema conveniente. Entonces, por lo cual, esta clasificación quedó descartada. Luego va lo que es Newland. Newland ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada ocho elementos químicos. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica que él había ordenado, el octavo elemento químico volvía a presentar las mismas propiedades o la misma masa atómica de la anterior. Sus ideas también se les denominó lo que fue las escalas musicales porque si ustedes se fijan, las escalas musicales son siete y en la octava nota musical se volvía a repetir las características y la masa atómica de los anteriores. Mendelep en 1869 siguió estudiando lo que era la tabla periódica y este ordenó los elementos ya conocidos en grupo de ocho elementos según su masa creciente. Esto fue lo que había hecho Mendelep. Mendelep quiso ordenarla de acuerdo a su masa atómica. La tabla periódica de Mendelep fue considerada la primera tabla en establecerse con números y elementos químicos. Por eso a él se le considera el padre de la tabla periódica y también originó o dio origen a lo que es la ley periódica. ¿Qué establecía en esa ley periódica Mendelep? Que cuando los elementos se organizan en orden creciente, sus masas atómicas, de forma creciente, sus masas atómicas, algunas propiedades se repiten periódicamente en 1869, ¿verdad? Por eso Mendelep es conocido como el padre de la química. Cabe mencionar también que fue un químico ruso, ¿verdad? Muy bien. Luego, la tabla de Mendelep era una tabla periódica con 62 elementos químicos. En esta tabla se descartaba lo que eran los gases nobles. Quiere decir que según la tabla de Mendelep, los gases nobles no existían para ese tiempo. No existían los gases nobles y todos esos espacios que ustedes ven en blanco también identifican o significan todos los elementos que no se habían descubierto en ese momento, pero que Mendelep ya había dicho que se iban a presentar, que se iban a descubrir y por eso dejaba esos espacios en blanco. Una de esas predicciones que Mendelep hizo fue el descubrimiento del germanio, del escandio y del galio. Cuando se hace el descubrimiento de estos tres por las contribuciones de Mendelep, que nosotros hablaremos más adelante, pues se da lo que es una... se demuestran las predicciones de Mendelep y su sistema y tabla periódica fueron aceptadas. Nosotros hemos hablado ya el año pasado de cómo fue la evolución de la tabla periódica. Y también aparecen en la escena las contribuciones de Mosley. Mosley llevó a cabo experimentos en donde se clasificó la tabla periódica en orden ascendente de su número atómico. ¿Qué significa esto? Que se fue ordenada por primera vez de acuerdo a la cantidad de electrones que tenían los elementos químicos. Por ejemplo, la tabla periódica que conocemos hoy. Por ejemplo, el 1 que corresponde al hidrógeno, el 2 que corresponde al helio, el 3 que corresponde al litio, el 4 al boro, el 5. Y así sucesivamente todos esos elementos fueron ordenados por Mosley. Muy bien, pero ¿cómo fue que Mosley descubrió eso? Bueno, lo hizo utilizando experimentos de rayos X en donde pudo identificar que los átomos emitían una frecuencia característica para cada uno. Entonces, a eso Mosley le llamó frecuencias relacionadas con las cargas nucleares. O sea, frecuencias relacionadas con los electrones. Y permitió establecer de que cada elemento químico tenía un número atómico diferente. Entonces, por eso ordenó la tabla periódica en lo que era números atómicos. Tomando en consideración lo que fue la tabla periódica de Mendeleev. O sea, Mosley se basó en la tabla periódica que ya se había establecido por parte de Mendeleev que solamente contaba con 62 elementos conocidos. Luego vamos con las aportaciones de Mendeleev que dieron origen a la tabla periódica moderna que está organizada por número atómico creciente. Los elementos se disponen en grupos verticales de 1 hasta 18 y en periodos horizontales de 1 a 7. Los periodos verticales llamados también grupos o familias. Y aquí tenemos, miren, lo que es la clasificación de todos, de toda esa gran clasificación de elementos químicos. Tenemos los gases nobles que están en el grupo 18, en el grupo 8A. Tenemos los halógenos que están marcados en verde. Tenemos los metales de transición que se encuentran en ese cuadrado desde el grupo 3 hasta el grupo 12. Tenemos los metales alcalinos que están en el grupo 1 y los metales alcalinos ternos que se encuentran en el grupo 2. En la parte de abajo de la tabla periódica nosotros podemos encontrar lo que es las tierras raras. Esas tierras raras, la primera se llaman lantánidos, la segunda se llaman actínidos. Esa línea diagonal que ustedes observan ahí hace la diferencia entre lo que son los elementos metales y no metales. Lo que está bajo de esa línea también se les conoce como metales del grupo P. Y en la parte de arriba de esa columna vertical que yo les estoy acercando ahorita se llaman no metales. Esa línea diagonal hace la diferencia o delimita los metales y no metales, dando origen a los metaloides, ¿verdad? Que son elementos de la tabla periódica que tienen características de metales y de no metales. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre todas las familias y aparece en la escena nuevas familias que nosotros no habíamos profundizado. Como les digo, el primer grupo que es el 1A corresponde a los metales alcalinos. Grupo 2A, metales alcalinos ternos. Los metales de transición que va del grupo 3 al grupo 12. Entonces, lo que es el grupo 13 o 3A es la familia del boro, la familia del grupo 14 corresponde a los carbonoides, la familia del grupo 15 o 5A pertenece a los nitrogenoides, la familia del grupo 16 que es los calcógenos o familia del oxígeno y la de la 17 que corresponde a los anógenos que ya nosotros lo habíamos identificado y de los gases nobles. Muy bien, ahora una cosa que es importante conocer aquí es la valencia. ¿Qué es la valencia? La valencia es la capacidad de ceder o aceptar electrones cuando un elemento se combina con otro. Las valencias de la tabla periódica van a estar definidas por lo que es el grupo, el grupo en donde se encuentre ese elemento. Por ejemplo, si nosotros hablamos del grupo 1A, el primer elemento que se encuentra ahí es el hidrógeno. Por lo tanto, como el hidrógeno se encuentra en esa columna, en ese grupo, la valencia del hidrógeno va a ser de 1. Por ejemplo, otro es el calcio. El calcio se encuentra en los metales alcalinos terrios, es el número 20. Como se encuentra en esa columna, significa que la valencia va a ser de 2. ¿Por qué? Porque me dice que ese elemento se encuentra en el grupo 2A, que son esos números escritos en números romanos, donde significa que se encuentra en el grupo 2A. Muy bien. Ahora entonces seguimos. Ya vimos las familias. Vamos a ver entonces algunas características, como por ejemplo, los grupos de elementos según lo que es la configuración electrónica. A estos se les conoce como bloques representativos. Estos bloques representativos significan la configuración o en qué terminación es la configuración electrónica de los elementos. Estos jóvenes es sumamente simple. Solamente tenemos que fijarnos. Por ejemplo, el grupo 1 y 2, el litio y el berilio, todo lo que se encuentra en el grupo 1 y 2, van a terminar con su configuración electrónica en S, que significa CHAR. El grupo 1 y 2, el grupo 1 y 2, van a terminar con su configuración electrónica en S, que es P. Entonces, todos los elementos químicos del 3, del grupo 3 al grupo 11, o sea, todos estos que están en medio, van a terminar en D. Todos estos. Y los que se encuentran en las tierras raras, en los actínidos y en los actínidos, esos grupos o esos elementos de esos grupos terminarán en F, con su configuración electrónica F. Muy bien. Algunas propiedades de los metales. Bueno, los metales contienen propiedades físicas y químicas. Nos vamos a concentrar en las propiedades físicas. Una de las propiedades físicas es que contienen un brillo y apariencia plateada o griseada. Tienen un brillo metálico característico. Otra propiedad es que son buenos conductores de calor y electricidad. Tenemos, por ejemplo, el cobre. El cobre es uno de los mejores conductores de electricidad por excelencia, solamente superado por la plata, ¿verdad? Son maleables, son dúctiles, entre otras. Vamos a hablar también acerca de cómo vamos a encontrar esa información que nosotros necesitamos en la tabla periódica. Por ejemplo, la primera es el símbolo. El símbolo nosotros lo vamos a encontrar en nuestra tabla periódica. Hay símbolos que están representados solamente por una sola letra y hay otros que tienen dos letras, ¿sí? Cuando nosotros tengamos un símbolo formado por dos letras, solamente la primera letra puede ir escrita en mayúscula. La segunda tiene que ir escrita en minúscula. Si ustedes agregan dos letras en mayúsculas como el símbolo, que no es abreviatura, sino que símbolo, pues estaría mal expresado ese símbolo. Tenemos el número atómico, que significa la cantidad de electrones. Tenemos su punto de ebullición, que es, dependiendo de cada elemento químico, su punto de función, que es el punto en el cual se congela un elemento o se fusiona, densidad, que puede variar, su estructura química, que es la configuración electrónica, y otras cosas como peso, número de oxidación, año de descubrimiento. En el número de oxidación, por ejemplo, hay números de oxidaciones que puede ser monovalente o puede ser divalente o polivalente. Monovalente en el caso del calcio, su valencia es de dos. Divalente en el caso del hierro, si ustedes se recuerdan, el hierro tiene dos valencias, dos y tres. Y polivalente en el caso del cloro, el cloro tiene valencia uno, tres, uno, tres, cinco y siete. Tiene cuatro estados de oxidación o números de oxidación, por lo tanto, significa que él es polivalente. Muy bien. Aquí brevemente tenemos las características entre los metales y no metales. Los metales son buenos conductores de electricidad, los no metales no. Los metales son dúctiles, maleables, tienen un brillo metálico, son únicamente sólidos. El único metal que no es sólido es el mercurio. Luego, los no metales que no poseen brillo pueden ser sólidos, en el caso de lo que es el mercurio, puede ser líquido, en el caso del cloro, y puede ser gaseoso, en el caso del flúor u otros elementos que corresponden a esta clasificación. Muy bien, aquí les tengo unas imágenes de algunos elementos químicos, por ejemplo, estos son elementos metálicos. Ustedes pueden observar ahí, tenemos el estaño, tenemos el titanio, el tercero es el vanadio, el cromo, el hierro, el cobalto, ese color plateado característico, que es el cobre. Y por último tenemos el zinc. Por este lado tenemos algunos no metales. El primero, el que se encuentra en el matraz, es el oxígeno, que es un gas. Luego tenemos el azufre, que ustedes ya lo conocen, que es en estado sólido. Luego tenemos el selenio, que también es en estado sólido. Y por último tenemos lo que es el teluro, que también es sólido. Aquí tenemos algunos elementos del grupo 14, que son el carbono, que lo encontramos en casi toda la materia orgánica. Está en las piedras, por lo tanto, ese es un pedazo de piedra. Tenemos el silicio, tenemos el germanio, tenemos el estaño y tenemos el plomo, ¿verdad?, que se encuentra acá. La tabla periódica tiene algunas de sus propiedades. Ahorita vamos a poder observar, ¿cómo vamos a poder identificar cuáles son las más principales? Por ejemplo, radioatómico, tenemos lo que es la electronegatividad, la afinidad electrónica. Esas son las propiedades principales de la tabla periódica. Vamos a ver ahora la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, jóvenes, es la energía necesaria, la energía necesaria para que un elemento químico se pueda combinar. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, lo que significa que todos los elementos que estén en la parte derecha van a tener una mayor afinidad electrónica que los de la izquierda. Y disminuye de arriba hacia abajo, lo que significa que los de abajo van a tener menor afinidad electrónica que los de arriba. Un ejemplo sería, si yo les escribo quién tiene mayor afinidad y les coloco el litio y les coloco el cloro, ustedes me dirían que el que tiene mayor afinidad electrónica es el cloro, porque se encuentra a la derecha de la tabla periódica. Y si les colocar un ejemplo entre el radio y el calcio, ustedes me colocarían que el calcio tiene una mayor afinidad electrónica, porque se encuentra en la parte de arriba de la tabla periódica. Luego vamos con la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene los elementos de atraer electrones de enlace. En la tabla periódica la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba. Aquí aumenta de izquierda a derecha, al igual que la afinidad electrónica, pero aumenta de abajo hacia arriba, lo que significa que los de abajo tienen una menor electronegatividad y los de arriba tienen mayor electronegatividad. Por ejemplo, entonces, si yo coloco el yodo y el cloro, quien tiene mayor afinidad electrónica es el yodo y no el cloro, porque el yodo se encuentra en la parte de abajo y el cloro se encuentra en la parte de arriba. Luego vamos con el radioatómico. El radioatómico es el espacio que hay entre el núcleo y las cortezas. A medida un radioatómico tiene un número atómico más grande, significa que su radioatómico será mayor. Por ejemplo, en el caso del radioatómico, los elementos químicos, su radio va a aumentar de arriba hacia abajo. Los de abajo tienen un mayor número atómico y los de arriba tienen un menor número atómico. Por ejemplo, les pregunto, el electrón, los electrones del hidrógeno solamente tiene un electrón el hidrógeno. Por lo tanto, ese átomo de ese elemento solamente va a necesitar un radio pequeño. En cambio, si yo les pregunto, por ejemplo, el mercurio, que tiene un número atómico de 80, ¿quién de los dos tiene un mayor radioatómico? Vamos a ver. Exacto. Quien tiene un mayor radioatómico va a ser el mercurio, porque él es mayor. Y disminuye de izquierda a derecha, porque en la derecha se encuentran los números atómicos mayores en la tabla periódica. Muy bien. Bueno, jóvenes, esto sería toda la presentación. Espero que les haya servido. Cualquier comentario estoy a su espera. Gracias.